No lo sé, yo creo que probablemente será escasa, pero hasta el último momento siempre puede haber cambios de actitudes, a mí me gustaría mucho que estuvieran todas las, por lo menos las concejalas que están en el grupo municipal del Partido Popular y a quien aprecio, pues me gustaría mucho que estuviéramos todas.